Yo venía a la toya Suelte, suelte Para que siga La gracia suelta Barrio, barrio, vino ¿Qué será de nuestro amor Si acabó la ilusión Se va a morir, se va a morir El amor es un jardín Que se riega con pasión Para no morir, para no morir Fumemos un cigarrillo Y hablemos solo los dos De esas cosas bonitas que hay en el alma El amor Fumemos un cigarrillo Y hablemos solo los dos De esas cosas bonitas que hay en el alma El amor Y sigue los éxitos Para Miguel, Real Juventud El que representa El Xochitl del sabor Barrio, barrio, vino Barrio, vino Barrio, vino, vino, vino ¿Qué será de nuestro amor si acabó la ilusión? Se va a morir, se va a morir El amor es un jardín que se riega con pasión Para no morir, para no morir Fumemos un cigarrillo y hablemos solo los dos De esas cosas bonitas que alimentan El amor Fumemos un cigarrillo y hablemos solo los dos De esas cosas bonitas que alimentan El amor De esas cosas bonitas que alimentan El amor El amor